...se han presentado en la carrera electoral en la interna del Partido Colorado. Hasta el momento son cinco. Uno de los protagonistas será Gabriel Gurméndez, presentado su renuncia ante él para justamente dedicarse a la precandidatura. En ese marco, hoy la agrupación Renovación y Cambio, que orienta al diputado Colorado, Conrado Rodríguez, va a oficializar el apoyo justamente a Gurméndez. Bueno, vamos a averiguar un poco cuáles son los demás apoyos y cuál es la estrategia electoral de ahora en más. Y para eso tenemos a Gabriel Gurméndez sentado aquí en nuestra mesa una vez más. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Bienvenido. Bienvenido. Es la primera entrevista televisiva en este nuevo... En el nuevo rol. En el nuevo rol. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Decíamos que justamente la agrupación de Conrado Rodríguez va a hacer público hoy el apoyo. ¿Qué más sabemos sobre eventuales apoyos a la candidatura? Bueno, esta candidatura surge naturalmente a partir de una situación en la que el Partido Colorado tiene un cierto grado de orfandad en el liderazgo, por razones que todos conocemos, y en función de la visibilidad que tuvo la gestión que tuvimos en Antel hasta el jueves de tardecita, que estuvimos trabajando hasta ese último día. Y empezó con el apoyo de declaraciones de distintas agrupaciones que manifestaron que les gustaría que yo renunciara a la presidencia de Antel para dedicarnos a esta actividad. Empezó por el lado de la lista 15, que es un poco el origen propio incluso, porque yo nací a la actividad política y el compromiso militante de la mano de Jorge Valle, allá en el año 80, en el plebiscito constitucional que procuraba derribar el proyecto militar, digamos, de la Constitución. Entonces, surgió de ahí y afortunadamente fui recibiendo el apoyo de nuevas agrupaciones, notoriamente de Ciudadanos Montevideo, que es la expresión juvenil del grupo Ciudadanos que se cindió con su secretario general, Carlos Ristron, que nos dio ese apoyo. ¿Cómo surgió ese apoyo? Porque llamó la atención, ¿no? Porque era como el ala más talvista del talvismo. Bueno, yo creo... Y se fue para Agur Mendes. Para mí fue algo refrescante, digamos, porque es, como decíamos, justamente es ese grupo que en realidad es la expresión más renovadora dentro del Partido Colorado de Montevideo. Está allí el secretario general del Partido Colorado de Montevideo, que es el Facha Ristron, precisamente. Y es una agrupación que tiene ya la tradición, porque había nacido con Vamos Uruguay, con Pedro Bordaberri, y fue un poco la fuerza más pujante y renovadora de Ciudadanos en la última elección. Y creo que fue bastante natural, porque fue como una conjunción de visiones en cuanto a la necesidad de abrir espacios nuevos dentro del Partido Colorado, de renovación, de mirada hacia adelante, un poco esta obsesión que tenemos los Colorado de tratar de mirar para adelante. Y se sumó con Rados, empezaron a sumar otras agrupaciones juveniles, que me pareció muy bueno, la lista 23, y bueno, la agrupación liberal humanista, expresiones del interior. Y ahora, hoy de noche, se va a oficializar en una asamblea, además un proceso muy democrático, que fue muy lindo, ¿no?, de elaboración del sector ballistas. Entonces, es como que estamos conformando una corriente que proviene de lo tradicional del Partido Colorado, a la que se suman grupos que vienen de ciudadanos, de ballistas, de distinto origen. Y bueno, creo que nos va a permitir este esfuerzo que estamos buscando. La verdad que yo me siento con muchas ganas, me parece que es algo muy importante, estoy entusiasmado con el proyecto, y estoy en una etapa de la vida en la que creo que puedo aportar lo que uno es, en definitiva, más allá del compromiso partidario y el vínculo y la historia y el anclaje con esa sensibilidad de pertenencia a la actividad política desde el Partido Colorado. A ver, vengo de la gestión pública, he estado mucho tiempo en la actividad pública, ustedes saben que estuve ahora recientemente en Antel, en la gestión, pero había estado antes, había sido ministro de transportes, había pasado por muchos lados de la administración, y vengo con ese diferencial de una experiencia larga también en otras actividades, en el sector privado. Contemos un poco cómo es esa historia del sector privado, que por no ser pública justamente, quizás es menos conocida por la gente. Sí, realmente, a ver, tiene que ver con que uno tiene una experiencia quizás más diversa o más rica del mundo, diría yo, del mundo de la vida de la gente, digamos, en el sector privado es donde uno apuesta, arriesga, tiene la necesidad de buscar sus propios caminos, sabemos que es un mundo donde uno se tiene que ganar, digamos, con el esfuerzo. Yo tuve un recorrido por la actividad privada que creo que es rico, que es diverso, y que puede ayudar mucho también a la actividad de la gestión de un gobernante, entender cómo funciona la economía real, por decirlo así. Es difícil hablar de uno mismo, pero yo tuve experiencia en el sector aeroportuario, por ejemplo, en el sector privado, me tocó dirigir la construcción desde cero, desde el campo verde, hasta su despegue, por decirlo así, del aeropuerto internacional de Punta del Este en su momento, en posiciones de liderazgo, siempre desde la dirección general. Me tocó hacer lo mismo en México, en una compañía que maneja nueve aeropuertos, donde el aeropuerto de Cancún es el más emblemático, de hecho es el más importante de América Latina en términos de actividad de tráfico internacional, requiere un esfuerzo de inversión, es como una ciudad, ¿no? Imagínese, hoy maneja 25 millones de pasajeros, tenía en esa época como 13.000 empleados, las más diversas actividades de transporte, seguridad, comercio, gastronomía, logística, inversiones, proyectos muy complejos. Y bueno, no sé, después recorrí también, estuve en el negocio de la actividad de los free shops, estuve en la actividad hotelera, estuve con los hipódromos, estuve en el sector de casinos, estuve hasta panadero fui, mire, estuve en una época trabajando en una empresa del sector alimenticio vinculado a la industria de la panificación. ¿Y por qué quiso volver a la política? Porque lo siento, porque es lo que de alguna manera uno siente que es lo que tiene que hacer. Creo, como decía, que estoy en una etapa de la vida más que lo puedo hacer, hay momentos en los que uno busca la protección para la familia, las necesidades domésticas, y a mí las decisiones más fáciles en mi carrera que tuve que tomar siempre fueron para entrar en la vida pública. Recién comentaba lo del 80, pero claro, ahí era un chiquilín de 18 años. Pero, a ver, cuando el doctor Valle me convocó en el año 2002 y estábamos viviendo la situación de crisis financiera, se estaban recolectando firmas para ir contra las normas que pretendían cambiar la cuestión del mercado de las telecomunicaciones en el Uruguay, y había renunciado el presidente de Antel de la época, y me convocó, ya había tomado esa decisión, digamos, de salir del sector privado para acompañar la actividad política o la actividad pública. Y lo mismo me pasó hace tres años cuando el doctor Lacalle, un poco por fuera de los acuerdos políticos partidarios, es decir, sin estar dentro de esa cuestión de distribución de cargos, me convocó personalmente también para salir de la actividad privada y volver a la actividad pública, también en un momento bien parecido, además, porque estábamos en plena crisis económica y financiera por la pandemia, se estaban recolectando ya las firmas para la LUC y había renunciado el presidente, o sea que el reflejo fue casi igual de volver, y realmente hoy creo que estoy haciendo un poco lo mismo, siento que es lo que uno tiene que hacer, siento que puedo aportar, me parece que puedo, que con mi experiencia creo que puedo servir, que al final de esto se trata, es decir, la política es servicio, el ser funcionario público es servicio, y me parece que yo puedo enriquecer y puedo aportarle al Uruguay, a tratar de ver de qué manera con la experiencia de gestión uno puede mejorar los problemas de la gente, que al final es lo que importa, con esta visión, con esta visión de apuntarar el crecimiento económico en un marco donde la libertad sea el principio, fundamental, pero también con equidad, con equidad, igualando para arriba, un poco lo que hicimos en Antel, para serle franco, creo que vale el ejemplo, es decir, se puede manejar o una empresa o a un país de manera profesional, de gestión, de gobierno, cumpliendo con las medidas, digamos, de buena administración, de transparencia y de eficiencia, de cumplir con los servicios esenciales, y al mismo tiempo atender los aspectos de generar igualdad de oportunidades y de equidad, para que aquellos que son más vulnerables puedan tener un punto de partida similar en la vida, en esa búsqueda, y digo Antel porque nosotros de alguna manera hicimos eso, cumplimos con nuestro papel comercial, logramos poner a la empresa en un nuevo marco de competencia, en crecimiento, crecimos más que los demás, crecimos en todos los frentes, tenemos más clientes que antes, tenemos tarifas más baratas, crecimos en el tráfico, pero también nos ocupamos de integrar a aquellos uruguayos que habían quedado atrás, aquellos que estaban en los pueblos más alejados del interior, que no tenían ni siquiera señal telefónica, las escuelas públicas que llegaron con la banda ancha, la fibra óptica que llegó a los barrios de Montevideo, es decir, evidentemente nos gusta esa economía competitiva, donde haya libertad para elegir, donde el Estado no pese y no bloquee el espíritu emprendedor y creador de riqueza y de oportunidades de trabajo, pero también que ampare y pueda poner en situación de... A ver, ustedes saben que también estuve en la actividad de los hipódromos, y ahí tenemos la gatera, que es la línea de largada de las carreras de caballo. Bueno, que los uruguayos por lo menos puedan largar todos desde el mismo punto de inicio. Gabriel, recién mencionaste tu carrera laboral, que sin duda es un distintivo singular tuyo, pero a mí me queda la duda de por qué una persona que está cercana a los ideales del Partido Colorado debe votarte a ti en lugar de alguno de tus compañeros. ¿Hay algún atributo más que consideres necesario? Naturalmente que creo que he interpretado este sentir, este apoyo que tengo de los distintos sectores, y creo que en la medida en que yo voy construyendo esta candidatura y esta propuesta, lo voy a ir convenciendo, no solamente que yo soy la persona, porque acá no es solamente la cuestión de la persona, es ver los énfasis y las propuestas que nosotros podamos presentar para esa proyección hacia el futuro. O sea, el negocio del Partido Colorado es el porvenir, siempre lo ha sido, la mirada hacia adelante, en sus distintas etapas. Y espero poder demostrar que yo encarno esos valores de una sociedad abierta, de una sociedad tolerante, de una sociedad armónica, de respeto, donde el principio sea la libertad, la institucionalidad, la seriedad, el profesionalismo, el manejo adecuado de los dineros públicos. Al final hay una relación de confianza, ¿verdad? Es decir, el votante cuando vota está de alguna manera dándote un aval de confianza para ver si tú podés llevarlo a ese mejor lugar. ¿Qué implicaría un eventual gobierno de Gabriel Gurméndez en relación a lo que ha sido este gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pobre? Yo creo que es un paso más. Es decir, es dar la segunda vuelta, es profundizar. Nuestro origen en esta gestión ha sido naturalmente en sintonía con el gobierno de coalición. Recién hablábamos un poco cómo fue que yo terminé siendo presidente antes. Es decir, de alguna manera encarné ese espíritu de coalición donde había una gestión muy abierta hacia el resto de los partidos porque fui designado personalmente, aunque no era del partido del presidente, para ese rol. Recomendemos que originalmente había sido electo otro presidente de Antel y luego una diferencia en la gestión con la contratación de algunos funcionarios terminó saliendo y ahí apareció el nombre de Gabriel Gurm. De alguna manera nazco dentro de la coalición y actúo con el espíritu de la coalición y comparto los logros, creo que los de Antel son buenos y son de la coalición, de un gobierno que tuvo, primero tuvo embates tremendos, que el inventario ya lo conocemos pero que a veces pasa tan rápido que nos olvidamos, la pandemia, la guerra ucraniana, la sequía, la debacle económica argentina, este descalabro a los que llevó el populismo en la Argentina que nos impacta a nosotros en el litoral del país y en todas estas dificultades fueron de alguna manera superadas en algunos grandes temas. La coalición con coraje se animó a hacer una reforma como la jubilatoria que estaba poniendo a la sociedad uruguaya hacia adelante en dificultades de viabilidad para con los mayores. Se dio el gran paso del inicio de la reforma educativa que era algo que fue debatido en las elecciones, como un tema central de todos los partidos políticos, la coalición cumplió con resolver algunas promesas electorales o planteos electorales en el marco de la LUC, hoy tenemos un nivel de empleo alto, tenemos la inflación bajo control como nunca en la historia, un incipiente aumento del salario real, una inversión en el sector vial y de transporte que es formidable y bueno, y tenemos un país, por suerte, que está en los rankings como un país en democracia plena, un país con índices bajos de corrupción, un país con equidad relativa, buena distribución del ingreso y bueno, habrá que poner énfasis en hacer aquellas cosas que no se hacen en un solo periodo de gobierno y ahí es donde creo que como partido y como candidatos nosotros podemos aportar a ese segundo tiempo. Gabriel, en todo este tiempo mientras estabas pensando en tu candidatura y pensando si lo ibas a hacer, reflexionaste sobre qué le pasó al partido Colorado en las últimas décadas que perdió mucha cantidad de votos, uno de los partidos más importantes y más tradicionales del Uruguay que hoy, por lo menos hasta ahora, tiene un porcentaje de votantes mucho más chico de lo que ha tenido en otras épocas. Sí, claro, una reflexión que lleva un tiempo y que tuvo que ver en principio con la situación que nos afectó a todos en la crisis del 2002, pero también en un proceso de dificultades para consolidar su liderazgo. Entonces, tanto reflexioné que creo que esas son las motivaciones principales para estar aquí hoy con ustedes, o sea, siento que hay que asumir ese compromiso, ese deber de los que sentimos que para resolver los problemas de la gente, que es lo más importante, desde estas ideas y de este partido se puede hacer tantas cosas hacia adelante, hay que comprometerse, o sea, hay que estar, hay que venir, hay que trabajar, hay que invitar, hay que abrir espacios para que se sumen otros, o sea que mi reflexión sobre los problemas del Partido Colorado tienen que ver también con la necesidad de reforzar un liderazgo dentro del Partido Colorado, como sabemos, ha tenido una serie de sucesiones fallidas. ¿Y cuál es el aporte ideológico y el perfil que el Partido Colorado tiene que darle al espectro político uruguayo y a la coalición que está en el gobierno hoy, siendo que quedó un poco, según muchos politólogos, como encorsetado entre el Frente Amplio que tomó muchas cosas del vallismo y el Partido Nacional que se ha como erigido en el más votado de lo que sería el espectro liberal? ¿Cuál es el, para dónde tiene que apuntar el Partido Colorado? Yo creo que para ese lugar, si me dice para dónde, siempre para adelante, para adelante están las casas, es para el futuro, si algo caracterizó al Partido Colorado es su vocación de transformación, ¿sí? En sucesivas etapas. Me parece que esa conexión hacia adelante es la que el Partido Colorado tiene que conectar, no tanto mirar para los costados, sino para adelante. Y me parece que de alguna manera lo expresé hace un rato, es decir, esa visión realmente de esa concepción donde el principio de la libertad sea esencial con equidad social, pero hay un largo camino para hacer, para afrontar estos temas y especialmente aportar la experiencia que uno pueda tener de sus mejores hombres en materia de la gestión. ¿Tiene que haber un mayor énfasis en equidad social? ¿Volver al viejo vallismo? Yo creo que el gran motor de la sociedad es el espíritu individual de superación, ¿sí? El que quiere progresar, el que quiere salir, y para eso se requiere el mayor espacio, ¿sí? En términos económicos, yo no quiero un Estado monopolista, un Estado lleno de regulaciones, un Estado que esté más preocupado por prevenir que por dejar hacer. O sea, creo en la competencia, creo que esas cosas nos hacen bien a los uruguayos. De vuelta, vuelvo a la gestión en Antel, pero si algo demostró que abrir la competencia y la libertad y abrir espacios permite mejorarnos, fue precisamente lo que ocurrió con los precios de los celulares y de los móviles en los últimos dos años, y ya había pasado antes. O sea, que creo que el mayor espacio para crecimiento... ¿Dónde siento yo que hay también un diferencial para apuntar hacia adelante? Estamos viviendo en una sociedad en la que además hay cambios tecnológicos, que es el gran signo de nuestro tiempo. O sea, si tuviera que también señalar un diferencial dentro de lo que es la oferta electoral que nosotros podemos representar, es que venimos de ese mundo y creo que tenemos la capacidad de entender que están existiendo cambios sociales en lo que viene para los desafíos para el trabajo, en el impacto brutal que va a haber para la educación, en las transformaciones que se vienen en términos sociales en el terreno de la política, de la comunicación, con cambios, por ejemplo, los de la inteligencia artificial, que son temas que son de debate en el mundo hoy, en todos los ámbitos, incluso en el ámbito político particularmente, y que aquí parecen estar ausentes, y son temas en los que los uruguayos nos tenemos que empezar a zambullir, no porque sea bueno o malo, sino porque es una realidad. Desde hace unos meses apenas, en noviembre, se habilitó para el público, para los ciudadanos del mundo, esta aplicación del famoso chat YPT, que es la inteligencia artificial. De repente descubrimos que una cantidad de actividades intelectuales, de trabajo, de forma de hacer las cosas, se revoluciona. Bueno, estamos viviendo esa revolución en el mundo. Hubo una cantidad de sabios que firmaron una carta diciendo, atajemos un poco esto porque no sabemos para dónde va. Ah, Gabriel, recién mencionabas... Aquello de Mafalda, ¿no? Pan en el mundo porque quiero bajar. Bueno, la realidad es que el mundo avanza y nosotros tenemos que tener la capacidad desde el gobierno, desde los gobernantes, de entender que están ocurriendo cambios en la sociedad, llevados muchas veces por esta cuestión de la tecnología, en las que tenemos que estar. Recién mencionabas la necesidad del Partido Colorado de construir liderazgos. Yo me pregunto si es lo más oportuno entonces para el partido que tiene un problema con la cantidad de electorado que puede retener, presentar una precandidatura de siete personas. Estamos hablando de Subía, de Tabaré Viera, de Acosta y Lara, de Robert Silva, tú también y eventualmente también Ojeda. ¿Es conveniente ramificar estos seis que damos? Seis. ¿No me falta uno? Ok. Seis. Seis. ¿Es conveniente entonces ramificar los esfuerzos en tantos precandidatos en lugar de centralizar la fuerza en quien tenga un perfil más sólido para captar más personas? A ver, es que acá no se trata de conveniencia o que es el resultado más pragmático. Bueno, utilizaste la palabra centralización, a mí eso no me gusta. O sea, este es un partido de ciudadanos que actúan en libertad. Y cuando uno siente que hay sensibilidades distintas, que hay visiones dentro del partido con énfasis, diferentes, que tienen las ganas de meterle para adelante, de asumir una candidatura con todo el esfuerzo que eso significa, de tratar de buscar adhesiones y de competir dentro del partido, la realidad es que creo que esa mirada, quizás desde el punto de vista de que lo que fuera un señor que viene a gerenciar un partido, como tú lo planteabas, puede ser muy dispersa, pero me parece que ahí está la fortaleza, es al revés. O sea, acá no se trata de encontrar la mejor oferta, nos vamos a reunir en un cuartito para ver cómo vota mejor un partido. Este es un partido donde los ciudadanos se expresan, son ciudadanos libres, hombres libres que compiten, y lo veo como una expresión de vigor, como una expresión de energía y de ganas. Creo, sí, también, que a la larga eso va decantando naturalmente, porque el propio juego de la política, y lo dicen los propios sociólogos, lleva a que se vayan concentrando las atenciones y los intereses en, eventualmente, en menos expresiones electorales, y habrá distintos acuerdos. Pero la verdad es que a mí me gusta, me gusta ver un partido, si se señalaba que el partido tenía problemas, verlo así, bueno, habrá unos más cercanos que otros, pero bueno. Y nosotros vamos a hacer nuestro camino, que empezamos hoy. ¿Y te imaginas una coalición hacia la próxima selección, igual a la actual, con los mismos socios, trabajando de la misma forma, o te gustaría que algo... No, mucho mejor, porque va el Partido Colorado a encabezarla. Ah, pa. Sí, a ver, creo que, como decíamos, es un segundo tiempo, ¿verdad? Es un segundo tiempo donde hay cosas para avanzar, y las cosas en las que no se pudo hacer todo se puedan superar. Y entiendo, francamente, está muy claro que dentro de la coalición hay mucho más cosas que nos unen que lo que nos dividen. Y sigue habiendo una consolidación de este espacio como el espacio donde hay mayor coincidencia política. O sea que, sí, yo siento que debemos encontrar en esta construcción hacia las elecciones los nuevos consensos y los nuevos programas para lograr. Donde nosotros como Partido Colorado procuraremos que pesen nuestras visiones, nuestra concepción de lo que debe ser el nuevo gobierno. Bordaberri sería el séptimo, si es que no llega a tirar. Dale, ¿lo están esperando todavía en el Partido Colorado? Da la impresión que no, que ya largaron todos. A mí me parece que cada uno va por su camino, cada uno decide sus tiempos y sus estrategias. Entonces, nosotros ya hablamos por nosotros, nosotros ya hemos largado. Pero a ver, Pedro... ¿Estuvo su meditada en algún momento la candidatura suya a que eventualmente Bordaberri saliera? Yo fui reflexionando y fui encontrando este camino por decisión propia y también por estas personas que nos fueron manifestando esta adhesión. Pero a ver, Pedro Bordaberri, yo lo conozco desde mi juventud. Yo lo conozco de chico. Trabajamos juntos en el momento más difícil de la historia reciente del Uruguay, que fue la crisis del 2002, de distintos puestos de trabajo. Yo era presidente de Antel, fui ministro de Transporte, él era ministro de Industria, el subsecretario de Turismo. O sea, que compartimos un gobierno muy difícil juntos. Fue un senador extraordinario. O sea, que es una persona que evidentemente para un partido es de gran peso. Ahora, su decisión personal, electoral, familiar, es algo que le corresponde a él definir. Y por supuesto que también le digo, tengo temas que... Bordaberri acaba de escribir hace poco una columna, que a mí me pareció muy importante, donde hizo un llamado en este proceso hacia las elecciones, a tratar de que todos los partidos encontraran la posibilidad de un acuerdo para ponernos enfrente del flagelo que más está corroyendo la convivencia social y hasta que puede poner en riesgo la institucionalidad del Uruguay, que es la cuestión del narcotráfico. Sí, usted decía en una entrevista en El País este fin de semana que justamente era uno de los puntos... La verdad que eso no es una iniciativa mía, fue una iniciativa de Pedro y yo creo que es una buena iniciativa. Yo como candidato le estoy contestando, estoy de acuerdo, hay que fortalecer, es decir, no solamente tirar tres o cuatro ideas tácticas o policíacas de cómo combatir la seguridad. Acá es un tema más profundo, es decir, es la seguridad, pero también es el poder de corromper, el poder de la violencia que puede afectar la institucionalidad. Yo trabajé en México, les contaba, o sea que vengo del futuro. O sea, nosotros tenemos un país donde los gobernantes andan circulando por la calle y van a reuniones con la gente libremente. En Ecuador los gobernantes andan con chaleco antibalas. Y acá a la vuelta de la esquina en Rosario, en un puerto de Rosario tan parecido a Montevideo, se están viviendo situaciones muy difíciles respecto al narcotráfico. Entonces, el combate al narcotráfico en un abordaje integral que tiene que ver con lo policíaco, que tiene que ver con la incorporación de tecnología para la tarea de seguridad, con la incorporación de inteligencia, de recursos, pero también, y más importante, mejorar la financiación de los partidos políticos, controlar el enriquecimiento ilícito, combatir la corrupción, fortalecer los institutos de contralor de la Corte Electoral, de la JUTEP, del lavado de activos. O sea, son necesidades que tenemos como sociedad. Ojalá encontremos en este camino hacia la elección la capacidad, los candidatos, de proponer... O sea, ¿sabe una cosa? El tema es mucho más profundo de si es culpa de fulanito o de menganito de tal partido. De vuelta, para no hacer reflexiones sobre el Uruguay, en México yo vi el problema con un gobierno del PAN, del Partido de Acción Nacional, con un gobierno del PRI y con el gobierno de López Obrador. Es decir, tenemos que darnos cuenta que hay cosas trascendentes, que por suerte en Uruguay preservamos esta isla y tenemos que hacer que ese riesgo que viene bajando de América Latina, del norte hacia el sur, que el Uruguay preserve estos valores. Y para eso creo que ahí hay un punto... Ustedes dicen que Robert Silva es mi adversario y yo les digo no, nuestro adversario es esto, es este mal. Buen eslogan se le cayó recién cuando dijo vengo del futuro, ¿no? Lo va a usar. En realidad vengo, pero yo pretendo ir al futuro. Hubo un spot de Pedro Bordaberri en una elección hace mucho que hacía esa apelación. ¿2004, 2003? La elección de 2004. De vengo del futuro. También había un spot... Ah, le voy a contar la historia de ese spot. A ver. Porque estábamos en la época, era el gobierno de Jorge Valle. Exacto. En el 2004. Y le llamaba a la campaña de los ministros, no sé si ustedes se acuerdan, porque Valle planteaba la renovación del partido con personas como José Amorín, Martín Aguirre Zavala, Lito Alfie, Pedro Bordaberri, unos otros muchachos más jóvenes como Jorge Barrera, que por suerte casi todos ellos están ahora dándome una mano. Talvi todavía no. Talvi no. En realidad había dicho que no en ese momento cuando se le ofreció una responsabilidad. En ese momento él había dicho que no. Pero ese era el grupo que estábamos haciendo en la campaña del 2004. Y en una reunión así, me acuerdo, con el propio Jorge Valle, se planteó eso, de hacer ese spot. Y en un momento alguien me miró y me dijo, ¿lo puede hacer Gurméndez? Y Jorge Valle dijo, no, no, es muy ingeniero. Pero bueno. Pero está bueno que los ingenieros se dediquen a mirar el futuro. Y bueno, pero esa fue la historia. Gabriel Gurméndez, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, González.